Costa Rica es el país número uno en el uso de agroquímicos. Se usan 18.3 kilos por hectárea, superior a China que usa 17. Entonces la universidad siempre se enfocó en ver qué alternativa buscaba. A Bioles se le dio el término para determinar a todos aquellos productos biológicos desarrollados desde hace 30 años en el laboratorio de microbiología agrícola. Entonces ha ido aumentando la necesidad en los cañeros, en los arroceros, meloneros, sandía, tomateros. A todas estas personas hemos estado llegando y con el apoyo de Diprovit, de Proinova, de Élice, de Auge, hemos logrado ir aumentando cada vez más la cantidad de personas que llegan a nosotros. Un citómetro es un dispositivo que se utiliza para hacer diagnóstico clínico. Son dispositivos costosos que utilizan internamente láseres para generar diferentes colores que permiten entonces activar los fluorocromos, unos brillos que se aplican a las células o a los virus, que permiten entonces hacer un conteo y este diagnóstico. En el capo clínico que nosotros trabajamos se utiliza mucho para el diagnóstico de leucemias, para el diagnóstico de enfermedades también como alteraciones inmunológicas y muchísimas cosas. Entonces las aplicaciones son miles en realidad lo que hay para la citometría de flujo en la clínica y en la investigación. Lo más disruptivo que tiene esta innovación precisamente consiste en que estamos sustituyendo los componentes costosos de un citómetro convencional, que son estos láseres azul, rojo, verde, etc., por un único láser que es capaz de generar diferentes longitudes de onda, diferentes colores, con una sola, digamos, inversión en este componente que es costoso. Este proyecto representa una oportunidad muy buena de llevar algo de la parte básica, de ciencia básica, a la aplicación. Y es porque este tipo de láser nunca se había pensado poner en un citómetro de flujo. Aposomas son unas estructuras esféricas que se componen de nanopartículas de hidroxapatita, que es el principal componente inorgánico de los huesos. Nosotros tenemos más de una década de trabajar con este material. En este momento creemos que pueden haber dos vertientes, al menos. Una es la liberación controlada de drogas, que pueden ser estos cuerpos, lugares donde podemos atrapar ciertas sustancias, medicamentos que pueden ser liberadas de a pocos específicamente. O también, como son formadas precisamente de material que forma nuestros huesos, más en sistemas regenerativos, óseos, o de rodillas, cartílago, ese tipo de cosas. A través del proyecto ELISIT, pues nos ha permitido adquirir equipos como el equipo de microfluídica, y nos ha tenido también colaborar con otras personas. Somos gente de química, de física, de ingeniería, que nos hemos abocado en este proyecto. Y sumado a Esperatum, que aporta parte de otra cara, más biomédica, pues juntos hemos llegado hasta crear estos apasomas.